Messi campeón Messi acaba de quedar campeón de la Leagues Cup allá en Estados Unidos donde se fueron a tanda de penales donde Messi se me estaba muriendo a los nervios donde el Tata Martino estaba prácticamente al borde del llanto vaya tanda de penales prácticamente se fueron 40 a 39 una cosa así prácticamente tuvieron que definir los porteros esta tanda de penales el portero pánico cayó en pánico valga mi la redundancia pero así fue y el Inter de Miami se proclama campeón de la Leagues Cup torneo perfecto para Messi 10 goles del número 10 es el más ganador de todos los tiempos ya se está generando esta polémica hay quienes dicen que ya consiguió su título número 44 hay quienes dicen que solamente tiene 43 porque en una Supercopa allá por el 2005 2006 en ninguno de los dos partidos fue convocado total que ese dilema será un buen debate para ver si ya alcanzó o si ya rebasó a Dani Alves que tiene ese récord del más ganador de los últimos tiempos el caso es que si ya lo empató lo va a superar seguramente con alguna otra copa y es cuestión de tiempo todos sabemos que Messi tiene la calidad para seguir levantando copas lo que le resta jugando acá en la MLS felicidades para todo el pueblo argentino felicidades para toda la gente de allá de Miami celebre noche larga el día de hoy Messi campeón de la Leeds Cup nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón para Fútbol Fino el Pandi Moncada ¡Gracias!